La cuarta vez que en toda Argentina nos movilizamos para visibilizar un reclamo que tiene que ver con decir ni una menos por femicidios, por violencia de género. La Argentina viene teniendo números preocupantes de femicidios, entonces lo que se reclama en estas oportunidades es que las políticas públicas sean acordes, que protejan a las mujeres, que realizan actividades de prevención, de asistencia, que la justicia intervenga cuando hay situaciones de denuncia. La Rioja tuvo un caso preocupante a comienzos de este año y necesitamos seguir visibilizando a pesar de haber pasado ya tantos años del primer ni una menos. Es un tema que nos compete a todos y es un tema bastante importante porque son movimientos sociales y porque son luchas que las vemos diariamente y sabemos que día a día se van complejizando. Yo creo que el pronunciamiento de nuestra universidad acompañando estas luchas es fundamental. La UNLAR, como dice nuestro rector Fabián Calderón, es parte de la sociedad y hace a la sociedad riojana, entonces esto también es demostrar el compromiso que hay. Y este año se agrega un reclamo que viene siendo de hace muchos años, pero a partir del debate en la Cámara de Diputados, tiene que ver con la despenalización del aborto, es también un reclamo del movimiento de mujeres. Hoy lo que se plantea con respecto al aborto legal creo que es necesario que se debata y se explique bien qué es lo que sucede porque hay como una malinterpretación de lo que significa legalizar.